El fenómeno del superpeso. La moneda mexicana se aprecia más de 12% en la mitad del año. La moneda mexicana vive el fenómeno bautizado como el superpeso, tras una apreciación histórica de más de 12% frente al dólar en la primera mitad del año. Un hito que se explica con la relocalización de cadenas o near sharing, las remesas y una perspectiva favorable de la inflación. La divisa mexicana pasó de una cotización de 19.5 unidades por billete estadounidense en la última jornada de 2022. A 17.12 al término del primer semestre de 2023, un avance de 12.3% manteniéndose hasta la primera sesión de la segunda mitad del año. Esta apreciación ocurre después de que el peso mexicano alcanzó niveles de 24 pesos por dólar en el segundo trimestre de 2020, el momento más álgido de la pandemia por la COVID-19 en el país. Según analistas, el dinamismo en el año se debe a que el peso es un activo que depende de la oferta y la demanda. Teniendo un espacio técnico para seguir un avance hasta las 16.5 unidades por billete verde y alcanzar un punto de inflexión para su estabilización, siendo los 17 pesos un buen piso para la estabilización de la divisa mexicana, mientras que el consenso de los analistas privados prevé que cierre el año con los 18.32 pesos por dólar. Se estima que el peso mexicano podría seguir con variaciones positivas hasta el tercer trimestre del año y alcanzar los 16.9 pesos por dólar, debido a la relocalización de las empresas asiáticas a territorio mexicano por el bloqueo comercial de Estados Unidos a China, que ha beneficiado las inversiones.